Música Hermanos Puertas, ¿cuál es el pecado de muerte en Primera de Juan 5.16? Cualquier pecado es pecado de muerte si no se confiesa. La Biblia dice, el que esconde sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Cualquier pecado que no se confiesa es pecado de muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que allá en el cielo no entrará nada sucio ni que hace abominación y mentira. David, el gran rey David, cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, él cometió un pecado, horrible pecado, adulteró con la esposa de un soldadito llamado Uriah. Y después, esa muchacha quedó embarazada y para esconder el pecado, mandó que pusieran a Uriah en el lugar más peligroso de la guerra para que lo mataran. Y cuando mataron al pobrecito soldado, él mandó a buscar a la viudita, como si fuera un rey compasivo para cuidar de la viudita y para seguir viviendo con la viudita. Hermanos, no hay nada escondido que no sea manifiesto delante del Señor. Él dice, mientras callé, mientras guardé silencio, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir cada día. Esa osteoporosis, como se conoce hoy día la enfermedad de que se pudre en los huesos, todo eso viene por pecados que no se han confesado. Confiesa tu pecado. Si tienes remordimiento, si no puedes dormir porque le dijiste una palabra dura a tu esposa, a tu marido, pídele perdón. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tú estás enojado con tu marido, con tu mujer, ¿cómo vas a irte al cielo estando enojado con el que duerme a tu lado? Que Dios nos ayude para confesar nuestros pecados. Cuando Él dice, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras que Él guardó silencio y no confesó que había pecado contra la mujer del soldadito y que lo había mandado a matar, prácticamente se estaba secando. David no tenía vida hasta que confesó. Su inmundo pecado recibió de nuevo la paz con Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a Dios!